Lo que ustedes no saben es que acabo de romper una paleta de rubores, iluminador y contorno. Hola a todos, yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más. En el video de hoy voy a mostrarles unos productos recibidos de una marca llamada Pandia, de la cual ahorita voy a platicarles un poquito. Y bueno, la verdad yo tenía la idea de que les iba a hacer un unboxing, les iba a mostrar todo así bien chulo, bonito de la vida, pero no me aguanté, entonces abrí todo. Pero, pero aquí tengo la caja, entonces puedo mostrarles cómo venía todo. La creadora de estos productos fue Selene, que si no lo conocen yo les dejo el nombre de su canal aquí en la pantalla y también en la sección de información aquí abajito, así que vayan, desplieguen la cajita y ahí podrán ver todos sus datos para que vayan y la sigan en su canal. Ella también hace videos aquí en YouTube y es una muy amiguita mía, así que por favor vayan, síganla y denle like a sus videos, díganle que van de mi parte. Y bueno, ella tuvo la iniciativa de crear una línea de cosméticos, lo cual se me hace sumamente admirable, increíble. Creo que es muy importante apoyarnos entre nosotras, ya sea que tengas algún proyecto personal de por ejemplo dar talleres de maquillaje, hacer labiales o tu línea de cosméticos, se me hace muy muy padre. Creo que es algo de admirarse porque es algo que lleva mucho trabajo y bueno, ella hizo las fórmulas solita, ella hizo ahí sus experimentos locochones. Ahorita lo que ella lanzó son iluminadores que están divinos. Y si a ustedes les encanta toda esta onda, aparte de todo eso, pues ella es mexicana, así que entra perfecto en esta sección de ala mexicana. Déjenles muestro los productos que ella lanzó, fueron iluminadores, son tres. Y si a ustedes les encanta toda esta onda de que sean ilicentes y demás, esto les va a fascinar. Yo ya sé que no hice un boxing, pero déjenles muestro esta cajita. Bueno, así fue como venía. Y la cosa es que venía con esta notita, que ahorita les voy a decir lo que dice. Ella mandó la cajita así, venía todo súper empacado, pero yo ya le tiré todo lo de, ¿cómo se llama? Plástico burbuja, porque les digo que soy una desesperada. Pero bueno, venía súper súper bien empacado, de verdad. Entonces venía en esta cajita y me encantó. Es algo como muy sencillo, pero me súper encantó esto que dice, libera a tu diosa interna. No sé, se me hace como un lema muy padre. Está muy chido, a mí me gustó bastante. De veras, es como, no sé, de verdad, lo vi y me sentí así como de, yo soy una diosa. Entonces, bueno, esto venía muy bien empacado. Trae aquí una nota que contiene algo muy importante. ¿Adivinan qué es? Es un cupón de descuento. Sí, así es. Justo como lo escucharon, un cupón de descuento. Y bueno, es un cupón del 10%, que es válido hasta el 31 de octubre. El código es SBL, así como está escrito en mi canal, 10. Igual, se los voy a poner aquí en pantalla y en la cajita de información con la vigencia, para que no vaya a haber malos entendidos. Su tiendita está en Kichink y pueden pedirlo a través de ahí. Antes había ciertos días que tenían envío gratis. Creo que ya no lo manejan, no estoy segura, pero el envío son 30 pesos y creo que valen mucho la pena. Al menos yo nunca en la vida he tenido problemas con Kichink y todo me llega perfecto. Los tres son iluminadores líquidos. Uno es en color azul, otro en color verde y otro en color rosa. O sea, disculpen mis uñas mal pintadas. El rosita, que es este, se llama Émera. Este, que es el verde, se llama Perséfone. Y este azul se llama Anfitrite. Estos iluminadores, esta línea se llama Elixir de Diosa. Y dice que tienen la función de un iluminador, un primer y un mixer. Es decir, que puedes, por ejemplo, mezclarlo con tu base para tener un acabado luminoso. Y bueno, este es en el tono rosita. Tiene un dispensador de gotero. Y es así. No sé si se puede anotar en cámara, pero es espeso. ¿Sí? Déjenles hago un swatch aquí. Así. Y bueno, a primera vista parece que está grumoso. Bueno, mejor dicho, sí está grumosito al inicio. Pero una vez que empiezas a difuminarlo, o sea, no queda absolutamente ningún tipo de grumito. Este se llama Émera. Este yo lo he usado debajo de mi base. Y lo que logra hacer esto es que una base que es totalmente mate, por ejemplo, ya no se ve pues de esa manera, sino que se ve como que un brillo interno de piel saludable. La verdad que se ve muy bonito. Los otros no los he utilizado porque en el trabajo me hace un poco difícil estar cargando con esto y me da pendiente que se rompa. Entonces, ahora que sea fin de semana voy a probar los otros dos tonos. Hay unos que tienen una fórmula como más líquida que otros. El otro que es más líquido es este que se llama Persephone. Y bueno, este es en un tono verde. No sé si se alcanza a percibir. Pero es que, a ver. O sea, es de cierta manera sutil, pero en la vida real sí se nota. O sea, no es como algo... ¿Cómo les digo? No les van a quedar los pedazos de brillo de iluminador líquido cremoso como suele pasar. Sino que esto de verdad se integra muy muy bonito a la piel. Y bueno, es este. Este se llama Persephone. Este de abajo. Ya por último toca este azul. Este se llama Anfitrite. Este también es más espesito. Ahí está. Antes de difuminarlo. Yo creo que este es el que más se nota de todos. Sin embargo, yo diría que este es como un azul liláceo. O un azul moradoso, como gusten llamarlo. Pero yo creo que este es el más único de todos. Y este me llama muchísimo muchísimo la atención. Siento que este mezclado con el rosa se vería súper súper bonito. No se quedó absolutamente ningún grumo en mis brazos. Es decir, se integra muy muy bien a la piel. Lo que sí es que como es algo así como un serum, un aceitito. Yo recomiendo que sí se den su tiempito para que se alcance a absorber bien en la piel. Por lo menos unos cinco minutitos. Si es que lo van a poner como primer antes de su base. Si lo van a poner junto con su base, pues no hay ningún problema. Estoy muy contenta de que Selena haya lanzado su línea de cosméticos. En definitiva, no es algo fácil. Es un proyecto grande. Y espero que le vaya muy muy bien. Y que en un futuro siga lanzando más productos. Así que de verdad, les invito a que pasen a su tienda en línea. A probar por lo menos uno de sus iluminadores. Si quieren algo como muy muy neutral. Yo les recomiendo el rosita. Si quieren algo como para todos los días. Y ya si se sienten más atrevidas. Pues entonces el azul les va a súper súper encantar. O el verde también es una muy muy buena opción. Absolutamente toda la información va a estar aquí abajito. En la cajita de información. Para que ustedes puedan checarla muy fácilmente. Recuerden que tenemos un cupón de descuento del 10%. Nuevamente se los pongo aquí en pantalla. Y en la cajita de información para que lo usen. Por último, quiero agregar que a pesar de que me mandaron estos productos. Eso no altera en absolutamente nada mi opinión. Así como lo vieron en el video. Estos son productos que yo acabo de recibir. Entonces todavía no les puedo dar una reseña a profundidad. Así que ya que los prueben más tiempo. Les voy a traer una reseña a detalle. Nuevamente hice larguísimo este video. Pero espero que les haya gustado mucho. Que lo hayan disfrutado. Si fue así, por favor denle una manita arriba a este video. Que me ayuda bastante. Y recuerden suscribirse aquí abajito en el botón. Es súper fácil. Es gratuito. Y así ayudan a que esta familia crezca poco a poco. Y también van a poder ver cuando yo suba videos nuevamente. Síganme en mis redes sociales. Que tengo Twitter, tengo Instagram y tengo Snapchat. Así que yo se las dejo en pantalla. Y en la cajita de información. Y también si les gustaría ver alguna otra marca en esta sección de A la Mexicana. Pues perfectísimo. Déjenmelo acá abajo en la sección de comentarios. Para investigar un poquito. Y probar los productos. Y si ustedes ya probaron esta marca. Pues también cuéntenme cuál fue su experiencia. Espero que lo disfruten mucho. De verdad. Y bueno, ahora sí yo ya las dejo. Porque siempre alargo muchísimo las despedidas. Pero bueno, como siempre les digo. Eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!